Y a nuestro pueblo zapadoreño les queremos reportar de que ya nos encontramos en lo que es el centro La Esperanza y nosotros hemos atendido una emergencia que suscitó en este lugar. Fuimos alertados a las 6 de la mañana con 7 minutos. Nuestro primer equipo de la tercera estación fue el que se hizo presente, dándonos a conocer cómo se encontraba la situación, alertándonos que era necesario traer más apoyo. Y es así como nosotros hemos logrado contener este incendio en menos de 42 minutos, trabajando de una manera muy articulada con los equipos, con una cisterna, 15 bomberos, 2 motobombas, el equipo táctico de Procibir y tuvimos también el apoyo de Comando de Salvamento, como también el apoyo de ANDA con dos cisternas que nos abastecieron con agua, que es la parte fundamental para poder extinguir el incendio en este lugar. El incendio que en realidad suscitó en este lugar se dio inicio en esta parte, como pueden ver ahí donde se encuentra ese extractor, por lo tanto nuestro equipo tomaron todas las medidas de seguridad para poder contenerlo y poder responder de manera segura, porque esa es nuestra prioridad de asegurar también. Así también quiero decirles de que los internos están en un lugar muy seguro, no se vio ninguna, ninguno de ellos afectado, ya que esta área es completamente aislada de ellos y de esa manera pues hemos logrado pues con éxito el control total de lo que es el incendio en este lugar. ¿Cuáles son las hipótesis que se maneja la causa principal del incendio? Por el momento estamos a espera de nuestros inspectores de Cuerpo de Bomberos, que son especialistas en la evaluación para determinar cuáles fueron las posibles causas. En esa área se encontraban unas máquinas, porque es el taller texil que se encuentra en este lugar y creemos que tiene que ver varios elementos. Como hipótesis pueden ser equipos eléctricos, que es lo que más se encontraba, y material pues lo que son telas, porque son donde se confeccionaban ciertas prendas en este lugar. ¿Se tiene hace un momento un balance o lo vamos a mejorar? En este momento, eso lo hemos visto, estuve haciendo una visita con el director del centro aquí de La Esperanza y vimos que es material de retagos de tela, rollos y ciertas máquinas que se ven ahí un poquito ahumadas, pero van a revisar los equipos. Aún no se tiene la evaluación de cuánto ha sido la pérdida de lo que propició este incidente. ¿En el caso de personas dañadas, personal de bomberos o reos? Bueno, de parte de bomberos, los 15 elementos, cada uno de ellos tiene la capacidad, está equipado, tiene su conocimiento técnico, por eso se prepara un bombero para poder tomar su propia seguridad.